Ahora, tal parece que las personas pensamos con los genitales Todo es me sale del bo, me sale de la pin, me sale de los we Como si el cerebro se nos hubiese cambiado así para adentro de las piernas O para el espejedor de heces, no me sale del cu Cuando todo de donde brota es de aquí Y no de donde mucha gente dice que le salen las cosas, no Tú te imaginas que en realidad las neuronas las tuviéramos ubicadas ahí en nuestras partes íntimas Por un lado fue una bendición Tener ahí mismo, entiendes, cerquita de lo que es el placer, el envío de señales Para las erupciones, las erecciones, las aperturas, los ovnings Las penetraciones del mar y de lo que no es del mar los relaja de copera El goza-goza, esa es la cosa, el a un lado, para el otro, para el centro y para adentro Los psicólogos y los ginecólogos ahí fajados por el mismo empleo, por el mismo puesto de trabajo No, ahí estoy atendiéndome el pipi con un psiquiatra porque tengo esquizofrenia en el miembro Ansiedad uterina, depresión de clítoris, claustrofobia vaginal Un colon o colon que se me está negando a la conquista o a que lo conquiste La pi Como si fuera un diente más todo el tiempo metida en la boca de las personas Vete pa' la pi, no hay ni pi, esto está de pi, me quiero ir de aquí pa' la pi En Cuba La gente no la suelta Tú te imaginas que se los gaste de tanto uso, de tanto expresarla O que de tanto tenerla ahí en la puntica de la lengua para todo Ahí se nos quede Qué problema pa' los dentistas No sea la hora de ponerte un empate en el glande ¿Te imaginas? Sacarte un testículo en vez de una muela Hacerte una prueba citológica en vez de una limpieza bucal Ya serían dentistas, psiquiatras, psicólogos, ginecólogos y proctólogos Enredados todos ahí para atenderte la boca Ay, no me quiero imaginar eso Tú imagina cuando te caiga el periodo O que nos entre Alzheimer de sexo Y que se nos olvide la última vez que lo hicimos ¿Y con quién? Tú sabes cómo se pondría el tarro a la onda perdida Ustedes cuídense I love you so much Y a los y las que siempre los y las tienen ahí Out, out of your mouth Sáquensela de la boca, así Zapatero a sus zapatos Cada cosa en su lugar y uso Y aquí estoy en esta piscina vacía Porque no hay agua Mi piel